ok entonces estamos hablando de cómo manejar el riesgo la manera de manejar el riesgo es que si vas a tomar una operación en la gráfica de 30 minutos digamos que esta es tu entrada y que este es tu stop y el precio comienza a moverse en tu dirección todo está bien pero si el precio comienza a caer en tu contra no vas a dejar que el precio rompa por debajo de esta mecha sin quitarle riesgo al mercado ok si anteriormente estabas arriesgando 20 dólares y ahora está cayendo por aquí y tú cierras la mitad entonces ya te has economizado todos estos pips que ibas a perder hasta que tocase tu stop loss y ahora en vez de perder 20 dólares puedes que pierdas 11 claro no sé si viste el último vídeo que yo puse en el último vídeo que yo puse en youtube este yo entré a una operación porque el precio estaba subiendo pero llegó a unos 6 o 7 pips y comenzó a caer cuando yo cuando llegó a mi punto de entrada y yo me di cuenta y yo me di cuenta que esto no es una compra esto es una venta lo cerré lo cerré y perdí muy poco porque lo cerré a mi entrada de hecho creo creo que me gané un dólar o algo así porque lo cerré justo antes de que llegara mi entrada si tú entras y te das cuenta que estás en la dirección incorrecta cierra la operación ok o entras y tienes alguna duda o sea no te sientes cómodo con la operación porque no ves que está funcionando como se supone que funcione pero no quieres salir de la operación todavía saca un poco de riesgo quítale la mitad quítale un porcentaje quítale un 25% entendiste lo que te estaba diciendo acerca del del risk management ok del manejo del riesgo o sea nunca quieres dejar si estabas arriesgando 20 dólares quieres tratar de perder menos de 20 si estabas arriesgando 100 quieres perder menos de 100 ok lo que te ganes te puede si te ganas 20 pips si te ganas 10 pips consistentemente that's all good pero lo que no quieres dejar es que pierdas más de lo que estabas dispuesto a arriesgar entonces vamos a hacer un ejemplo ok entonces ahí ya tenemos support resistance ok y tenemos la temporada de 15 minutos también para luego cuando yo entre la operación manejarla en los 15 minutos ok estamos arriesgando 2% ok esta es la vela de 30 minutos esta es la que está activa el stop lo vamos a poner acá entonces vamos a entrar a una venta el stop lo ponemos acá y el take profit digamos uno a uno por lo menos ahí ok vamos a ver como es que se movió la vela si la vela continúa hacia arriba y se mueve hacia arriba voy a cerrar la mitad ok aquí estamos esperando a ver si el precio continúa tiene la continuación hacia abajo se está comenzando a mover en mi contra así que voy a coger y voy a cerrar la mitad y esta es la diferencia entre grandes ganancias y pocas pérdidas ok como manejar el precio como manejar tu operación cuando el precio se mueve en tu contra wow darte darte esto es lo más importante en la de 15 minutos esa vela cerró al cista ahí ya cierro todo ok ya no me interesa ya no me interesa ninguna de las dos operaciones lo cierro todo ok arriesgué 2% la primera vez y arriesgué 1% la segunda vez o sea que arriesgué un total de 3% de mi cuenta o sea unos 3 mil dólares o algo así en fin y al cabo perdí mi operación pero solamente perdí 1.26% o sea menos de la mitad que estaba arriesgando claro y ya cierro el día ok la operación no me resultó cierro el día y nos vamos para el próximo día estamos arriesgamos más de 10 por ciento en la semana y perdimos solamente 3.4 y perdimos todas las operaciones porque no no ganamos no ganamos ni una o sea las perdimos todas y estamos arriesgando 10 y solamente perdimos 3 el punto es este el punto es este siempre que vayas que el mercado se vaya en tu contra cierra cierra las operaciones rápidamente pero como la vas a cerrar tienes que saber como la vas a cerrar de la manera que la vas a cerrar es que pones tu operación en los 30 minutos y manejas la operación en los 15 minutos si la vela de 15 minutos cierra en tu contra cierras 50 por ciento de la posición si el precio rompe la mecha en tu contra cierra 50 por ciento de la operación si la vela de 30 minutos cierra en tu contra cierra la operación completamente porque si la de 30 minutos cierra en tu contra lo más seguro va a continuar en esa dirección no es inusual tener una semana de esta manera y ya al fin del mes ya estás ganando 5, 6, 7 por ciento no es un problema lo que es que cuando vas a perder si vas a perder un día pierde lo menos posible si vas a perder una semana pierde lo menos posible claro si sabes cómo tomar las operaciones lo más importante entonces es cómo evitar pérdidas grandes y eso es lo que se le hace difícil al trader porque el trader siempre está pensando en lo que se va a ganar no tienes que pensar en perder menos porque el mercado está en tu contra y está tratando de tomar tu dinero y estos son profesionales los que están aquí tratando de manipularte a ti para engañarte de que van a comprar de que van a vender y hay que irse con ellos lo que ellos digan es lo que uno tiene que hacer porque ellos son los bancos y es lo que tienen el dinero y son los que manejan el mercado ok se acabó hermanito bendiciones listo y y Gracias.